Aquí específicamente vamos a tratar temas de asuntos indígenas, porque aquí tenemos pueblos indígenas a lo largo de todo el territorio y es complejo, así que decidimos coordinarnos con los otros niveles de gobierno, a nivel municipal, para solicitarles también su apoyo y poder traer a nuestros representantes de pueblos indígenas. Sin embargo, también aquí mismo se van a abrir mesas para otros temas que haya traído la ciudadanía para discutir.